Ya que ando llegando ando al tentón Zumbándole casi llego que dicen los plebes Saben que se bebe Y unas respuestas pa' bloquear Se relantró porque ya el que puede puede Y ni quien los pele Se quedan mirando muy acá No más presumen y no gastan con esas vueltas Solito se quema Ya no más me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les vomita de champán Y les gustan las babies Y yo se las compro pa' que tiren selfies Yeah Son los efectos del THC Y escucho rolitas del cartel de Sede Santa Y una de la blanca Puras ranitas van a brincar En mi cuello a mi talema para la suerte Trabajando fuerte Y hoy me levanté Y hoy me levanté para triunfar Ya mañana solo Dios sabrá que el mundo reve Ven y con los plebes Ya no más me miran pasar Los lentes al reflejar Las niñas traviesas se vienen conmigo Luego hacemos cuenta Por agüita de calidad Les vomita de champán Y les gustan las babies Y si yo se las compro pa' que tiren selfies Y si yo se las compro pa' que tiren selfies ¡A'Í! ¡Chao!